Ah, bueno, ok, entonces. Nunca lo había escuchado esa declaración de Osvaldo Sabatini. Qué difícil ese lugar. Que es algo muy triste, claro. Recordemos que el miércoles, cuando Katy me responde los mensajes y ya me anticipa, más allá de que ahora lo ratifica Osvaldo, Katy me anticipa que no iba a venir Gaby Sabatini. Sí. O sea que es una información nuevamente ratificada que salió de este programa. Dijo, es un detalle menor. Da pena, pero es lo que hay. Y hay que aceptar lo que las personas deciden. También se le ve cierto dolor. Y también cuando uno escucha a Oriana ahí, se siente el dolor de la sobrina, que se ve que tiene un vínculo distinto al de los padres, de che, yo quería que esté Gaby acá. Bueno, claro. Es desagradable que diga que es un detalle menor que Gabriela Sabatini. Pero ¿sabes por qué lo hace? Pero por ahí lo dice, claro, porque ha quedado un poquito rompido. Pero Gaby, ¿qué vimos nosotros? No, no, vos no podés descomprimir, Luis, por favor, vos no podés descomprimir diciendo es un detalle menor que Sabatini, la de Gabriela Sabo, venga al Caterine. Y en la nota que vimos nosotros, ¿no? Lo dice de la angustia, es su hija quien está acá. Me encantan cómo interpretan. Pero si no quería que venga. Bueno, pero eso se trata de interpretar. ¿Qué pasa, Rujo? En la nota que vimos de Caterine no quería que venga a Gabi. Sí. Sí, como hablaba que era, ¿se acuerdan que dijimos, yo estoy haciendo las valijas y la deshago con lo que dice Cati, que no hablan hace 30 años, que no tienen relación? Cuando le dicen tu sobrina preferida, Cati dice preferida. Pero yo tengo una pregunta. Era casi una desinvitación al casamiento. No, pero yo te cambio un poco. ¿No será que Cati, cuando dio esa nota, ya sabía que Gabriela no venía? Y lo tomó como desaire. Y era necesario que lo dijera de esa manera. Quizá fue su manera de desahogarse. Un segundito, se callan todos porque va a hablar Luis Ventura. No. Yo lo que digo es lo siguiente. Hay que haber recorrido el laberinto del sentimiento familiar para darse cuenta de las internas que puede tener una familia. Cuando tenés familias numerosas y con distancia, ¿es diferente a la convivencia de la otra cuadra o tomarme un colectivo? Acá te tenés que tomar 500 aviones para poderte encontrar. ¿500 aviones? No. Luis, da. Son dos. Ya ponen primera y llegan dos. Luis, perdón. En la época de las redes sociales que levantás un teléfono y hacés una videollamada, las distancias se achican. Luis, yo sé lo que Cati hizo. Cati cuando dijo, es un detalle menor, no la abaratea a Gabri. Le está tratando de poner valor a la fiesta de su hija diciendo, ojo que la atracción del casamiento de mi hija no es la tía, es la tía. Igual el tema de los vínculos, chicos, no es algo simple. Hay que construirlos. A ver, a veces viviendo en la misma ciudad no te ves nunca. Te amás, pero no te ves nunca porque siempre las agendas están a top. ¿Qué está pasando fuera de la cámara? ¿Qué pasa? Es un quilombo esto. ¿Qué pasa ahí? Pasa, chicos, otra vez. ¿Qué se lo están tomando por costumbre esto? Es un despelote esto, Karina. Entran y salen corriendo. Pasan cosas. ¿Charlie qué? Charlie a la monta. ¿Qué pasa, Charlie? Lo mandan como emisario. Vení, Charlie, tráeme. Con sobres que dejaron en la recepción. No tiren, Charlie. Dale, por favor, el micrófono. Que Charlie sin micrófono no es Charlie. Ahí va. No, no, se puede decir. A lo descalce estoy hoy. No te lo puedo creer. No puedo, no puedo, no puedo. Pero para quién son los sobres, Charlie. Los sobres... ¿Son para mí? Muy importante. No te vayas, no te muevas. No te muevas. No es una carta de documento, ¿verdad, Charlie? No sé lo que es, pero... ¡Uh! ¡No, no te lo puso! ¿A eso de sí trabajar? No sé. A ver... ¡No! ¡No, no, no! Ay, Dios mío, a ver... A ver, vos sabés que le entregárselos. Dame. A mí no me den nada. A mí no me den nada. A ver si son los documentos. ¡Qué quema! ¡Qué quema! Yo no recibo nada. No, no, además viene como con un manual de instrucciones adelante. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias, Charlie. Gracias, Charlie. Bueno, arranca el señor Luis Ventura. ¡Taca, taca! Lo tengo que abrir. ¿Qué dice? ¿Los cinco qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice adelante Luis? ¿Qué dice? No, no. Los rotos con sobres que es lo único que hay. Los cinco ejes del conflicto entre Loba y Gabriela Sabatini. Bueno, empezamos tranquilos. ¡Cinco ejes, chicos! ¡Es un montón! ¡Es un montón! ¡Cinco ejes! A la tarde. A ver... Con uno ya alcanza para que no venga. Hay cinco. Cinco. Cinco razones por las cuales no vendría Gabriela Sabatini al casamiento de su sobrina. A ver, ¿con qué querés empezar, Ventura? Bueno, o no la invitaron, no sabemos. A ver, es título, son todos títulos o quieren título y contenido. ¿Cómo querés hacerlo? Título y bascada. Título y desarrolle. Claro, título y contenido, porque si no te olvidás, dijiste la cuarta y tenés que ir a la primera. Vamos con el primero. El primer eje. ¿Van de menor a mayor? A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Beatriz! ¡Buenísimo! Vengamos a una cosa. Estamos... En las pertenencias de Beatriz. Estamos en pertenencia de una persona distinta. Beatriz era una madre diferente. Una mujer contundente, sólida. Algo así como la gallina con sus pollitos, ¿no? Es la que unía a la familia. La que generalmente unía a la... No siempre. La matriarca. Esa es la palabra. La matriarca de la familia. Muy bien. Perfecto. Esa es la palabra. ¿Qué pasa? Hubo una época donde Beatriz, que tenía a su compañero, don Osvaldo, un tipo también con una presencia... Y es imponente. Imponente, un tipo pensante, un tipo que no le sobraba una palabra, un tipo cobijador de familia y de buenos amigos. En esas mesas había un montón de gente. Pero cuando desaparece Osvaldo, porque muere, Beatriz se queda como cabeza de la pirámide. Sí. Y estando sola, muchas veces no logró dominar situaciones de convivencia que tenía, no solo con la familia, sino con aquellos agregados a la familia. Que es decir, novios, sobrinos, ahijados. La familia empezó a crecer y ahí cada uno empezó a buscar su lugar. ¿Qué significa su lugar? A lo mejor el que tenía que venir no tenía ese espacio. Sí. Y Beatriz se lo tenía que formatear. Sí. Esa es la verdad. Está bien, pero Luis, perdón. Ahí habla de las pertenencias de Beatriz que serían foco del conflicto. Yo entiendo que una vez que falleció Beatriz hubo algún problema entre hermanos por quien se quedaba con alguna cosa. Pero que muchas veces las pertenencias... Hay dos versiones, perdón Luis. ¿Tiene que ver con Miami esto? Sí. Hay, hay, a ver cuántas ventanas se están abriendo. Por un lado, las versiones, como dice Luis, de las pertenencias y por otro lado, la otra versión que en todo caso, tanto Osvaldo como Gabriela en su momento aclararán ese departamento en el que vivía Beatriz, le pertenecía a Gabriela porque Gabriela se lo había comprado a Beatriz. Y habría sido Osvaldo que ese departamento, y lo digo en potencial porque no tengo la información confirmada por ninguna de las partes, es que ese departamento lo puso en la sucesión. Ahora, ¿hay algo con respecto a algunos objetos en particular? Cuando uno dice las pertenencias, ¿hay algo con respecto a eso, Ventura? A ver, las pertenencias, el nombre y apellido se la tiene que dar el verdadero propietario. Porque vos podés tener una apetencia sobre un cuadro, sobre una joya, el tema son cuadros y joyas. Pero lo que parecería que es de fácil resolución a la hora de repartir, yo en lugar de darle a Rojo, el cuadro se lo doy a Ambrosino. A mí la información que me llega... Ese era mío. La información que me llega tiene que ver con un departamento de Miami, donde al parecer habría ido primero Osvaldo con su familia, no para incomodar a la otra parte, sino porque viste cuando necesitas quizás ordenar un poco después de un sacudón importante que tuviste en la vida, hay veces encontrás el momento justo para ir y encontrarte con ese golpe fuerte que es difícil de dar, de abrir un departamento que no era tuyo y tratar de ordenar y de guardar cosas. ¿Vos te referís a luego de que falleció? Claro, claro, claro. Lo que pasa es que acá hay dos verdades. El parecer habría ido primero Osvaldo y habría ordenado y habría sacado las cosas de ese departamento y cuando fue grabado a Gabriel se habría encontrado con nada. Ese es el tema. A ver, en toda acción... Pero yo no estoy hablando ni de cuadros ni de cosas tan de valor. Estoy hablando de cosas más que nada emocionales. Afectivas, afectivas. Sí, y de valor también. Pero sabés que no se pelean por la mascota, el perrito, se pelean por estas cosas que tienen un valor material. Y hay una cosa que es importante, en toda acción familiar vos tenés, digamos, el accionar con visibilidad, que es el accionar que siempre se vio en Gabriela Sabatini, una gran recaudadora, una gran triunfadora, exitosa en lo suyo, y está el trabajo invisible de quien te fogonea. En este programa aparece Mazoco como cara visible de este programa, pero ¿cuánta gente invisible hay detrás de Mazoco remándola? Un montón, un montón. Y está perfecto el ejemplo. Pasamos, por favor, un segundito. El laburo de Loba, no sé si se reconoce y se le da el real valor que tengo. Un segundito, pasamos al segundo eje. A ver, el segundo eje, dijimos que son cinco, creo que son cuatro en realidad. Vamos con, a ver, la pareja, diga. Pero ¿eso te consta, Ventura? Sí. ¿Te consta? Es más, no solo que me consta, sino que yo también tengo fotos desde hace muchos años, cosa que preservé. Sí, sí. Pero que ahora veo que todo el mundo lo maneja como moneda corriente. Gabriela Sabatini está de novia hace tiempo con una señora que se llama Luján Grisolía, hija de un afamado y prestigioso abogado, el Yoyo Grisolía, radicado hoy en Europa. Esa relación no siempre fue bien vista de puertas para adentro. ¿Qué significa? Que no todo el mundo aceptaba el vínculo. No me pregunten por qué, si es por temperamento, por compatibilidad de caracteres. Lámenlo como ustedes quieran. El tema que cuando llegaba Gabriela con su novia, con Luján, había como silencios, había distanciamientos, había, digamos, vínculos que no siempre eran correspondidos. Ellas siempre vivieron frente a la Rial Padas. Tienen un piso ahí en Recoleta. Sí. Todo el mundo sabía, pero nadie sacaba la foto, nadie publicaba. Por respeto. Por respeto. Perfecto. Por respeto. Muy bien, muy bien. Pasamos al próximo eje. A ver, otra de las razones por las cuales Gabriela Sabatini no vendría a la boda de su sobrina. La división de bien. Claro, ahí tiene que ver un poco con lo que planteó Corita recién y Luis y... Acá se hizo. Damián, ¿no? La división de bienes. El piso de Rodríguez Peña que queda totalmente... Claro, y en eso, ¿qué es lo que tiene más valor? A ver, ¿quién generó esos bienes? Cabe. ¿Quién los facturó? Cabe. ¿Quién es el que fue y lo conquistó? El que traía la platita, generalmente, era una sola voluntad. Entonces, a la hora de repartir... Che, perdón. Sí, igual vos hablaste del capital invisible. Sí. Que también aportó de alguna manera. Al principio, porque después Osvaldo se convirtió en un empresario donde durante mucho tiempo fue uno de los exportadores mayores de la Argentina, en su momento, me acuerdo, de Arándanos. Sí, señor. Y no sé si después no creció. Y aparte hay otra situación. A ver, al principio sí, Gabriela fue la que generó todo el dinero, pero después Osvaldo hizo su... Él supo administrar y crecer. Sí, pero también no tenemos que dejar de lado los cuidados a Beatriz en los últimos tiempos, porque otro de los motivos que los separó tiene que ver, y esto no digo que tienen más derecho o menos que Gabriela, pero Osvaldo y Katy fueron quienes estuvieron codo a codo cuidando a los padres. Claro. Perdón, no quiero apartarnos del eje anterior, Cari, el eje anterior. Osvaldo luego se transforma en un hombre de negocio, si bien los primeros 10 años tutela la carrera por pedido de su padre, tutela la carrera y cuida a su hermana, y fue un eje fundamental. Fue el hombre que la cuidó, pero no desde un lugar de hermano, también en los negocios. Ahora, luego llegó a un puesto muy importante en General Motors, luego fue un exportador, creo que de la zona de Suipacha, de Arándanos, para varios países del mundo. Digo, no es el hermano B. No, 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 por supuesto. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y cuál sería el último, Ventura? Un poco lo que anticipó Rojo, ¿no? Ah, el cuidado de Beatriz. El cuidado de Beatriz nunca estuvo, justamente, dicen, Gabriela. Habría que ver, porque a lo mejor, como dice Daniela, a lo mejor la presencia era a través de las redes, de cartas, de comunicaciones. Y te agrego una cosa, Luisito. También hay que ver el contexto pandemia. Hay que ver si podía viajar, si tenía permitido salir de Suiza en ese momento, si podía ingresar. No nos olvidemos también que depende cada país recibían una vacuna y, por ejemplo, si Beatriz estaba viviendo en Estados Unidos. Sí, pero ¿sabés qué? Cuando vos tenés un familiar agonizando, que la está pasando mal, que tiene patología, diagnóstico, ¿sabés qué? Y muchas veces no ves esas cosas. Anda, díselo a Mirta, que no pudo sepultar a la hermana. Bueno, perdón. Anda a preguntarle, entonces, a Mirta. Pregúntale a ver qué te dice. Bueno, pero yo te estoy diciendo... Y bueno, no lo perdona. No lo perdona. Yo te estoy diciendo, hay que ver si Gabriela no pudo viajar... Por eso, hay que ver. No pudo viajar. Sí, hay que ver. Yo te digo lo que pasa. Bueno, yo te digo que hay que ver. Si estando en Suiza pudo salir del país o no, porque tampoco había vuelo, chico. Bueno, pero tal vez tenía otras prioridades, no digo solo en la pandemia, pero ha viajado a otros lugares, en otros momentos, y tal vez eligió eso. Yo me equivoco, Caterin dijo que no llamaba tampoco. Pregúntale, ¿no? Lo dijo Caterin. Y ahí sí se llama un dato. Cati, perdón. Cati, quiero escuchar la palabra de Gabriela Zabatini también. Bueno, bueno, a ti buscala. Cati y Ova llevaron a Beatriz a su casa para cuidarla cuando estaba en un estado de salud muy complicado, muy delicado. ¿Eso significa que Gabriela la quiere menos? No. Los amores no se mensuran por presencia. Cada quien también arma su vida. Y tal vez Gabriela delegó en que el hermano, siendo más cercano a la madre y teniendo las comodidades, la estaba cuidando también. Porque si no, parece un toma y daca la vida. Sí, está todo fenómeno en la familia de enfrente. Ahora, si pasa en tu familia, yo te quisiera ver tu postura. Igual todos estos temas que estamos mencionando generalmente pasan en la mayoría de las familias. Hay lucha de dinero, vos estuviste más, yo estuve menos que vos. Y sumale la profesión, la actividad de Gabriela. Porque la vida del tenista también es diferente. Es solitaria, es egoísta. Un tenista tiene que estar solo por el mundo bancándose lo que venga. Un tenista tiene la familia, perdón. Ya superó esa parte, Gabriela. Cuando uno arma familia, Damián, cuando uno arma familia en otro lugar. Si no, estaríamos colgados nuestros padres hasta el último día de la vida cuando uno tiene 50 pirulos. Cuando uno arma la familia propia, que es con su pareja, y si después se quiere y se desea con hijos o no, uno tiene la familia en otro lugar. Entonces me parece que ahí, si bien hay... Pero por eso no te vas a olvidar del resto de la familia, ¿no? No te vas a olvidar. Bueno, y más cuando tenés posibilidades para poder acceder y llegar de un día para el otro. La diferencia es que acá, alrededor de quien estamos hablando, hay millones de dólares. Bueno, sí. Entonces una cosa, yo hablaba mucho con el viejo de Loba y de Gabi. Y él siempre me decía que había que cuidar a Gabi, que era muy joven, muy inocente en muchas cosas, muy desprevenida. Y que Loba se incorpora justamente para evitar los lobos esteparios y asediantes. Y claro que lo cuida. Porque revolotean todos los lobos, a ver de dónde te meten el colmillo. Muy bien, vamos a pasar a la lista negra entonces de los no invitados al casamiento de la chica Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Pero ando. Gracias por ver el video.